Lo que se vivió la semana anterior en Pejiballe de Pérez Celedón, cuando los delincuentes usaron tapabocas y guantes para cometer un asalto, hace pensar que las medidas sanitarias que se deben acatar al máximo podrían convertirse en aliadas de Lampa. En la Fuerza Pública son conscientes que los delincuentes pueden aprovechar cualquier situación para atacar. Sí, bueno, recordemos que estas son medidas sanitarias y por ende todos tenemos que acatar pues lógicamente hay ciudadanos que se aprovechan del momento, se aprovechan de la oportunidad de presentarse de esta forma, por ende pues no ser bien identificados y se dedican tal vez a hacer actos directivos y como en este caso lo que sucedió la semana anterior en el sector de Pejiballe que gracias a la reacción de los oficiales dieron un buen resultado. Las autoridades están atentas a cualquier situación para actuar de forma rápida, como pasó en el caso del asalto a la entidad cooperativa. Y como me expliqué antes, mucha gente va a aprovechar, más que estas personas están buscando cómo buscar dinero fácil, entonces se aprovechan de esta situación. Estar pendientes de movimientos extraños son parte de las recomendaciones de las autoridades para los ciudadanos. Siempre hemos mencionado de que el ciudadano al sospechar una situación que no es lo normal que están los números telefónicos de la policía para que lleguemos y le colaboremos en lo que podamos ayudarle para evitar posibles situaciones a futuro. Situaciones que vienen ligadas a esta pandemia.